Estamos invitando a la gente que le interese participar de esto, de la cooperativa de cadetes, que quiera acercarse a trabajar, que no tenga laburo, que se acerquen, que vamos a estar incorporando un par de personas más. Así que la idea era que vengan a entrevistarse para charlar, para comentar cómo estamos laburando en una cooperativa, cuáles son las condiciones, cuáles son los beneficios de que trabajen en una cooperativa y no en una empresa privada. Así que, bueno, eso, ¿no? Estábamos publicando para que la gente se empezara a acercar para poder ir llamándolos. Bueno, ¿cuántos es lo que piensan incorporar y qué requisitos tendrían que reunir? Los requisitos serían que sean mayor de 18 años, que tengan moto, carnet, para conducir la moto con la que vengan, porque a veces hay chicos que vienen con moto 150 y tienen carnet para 110, así que la idea es que el carnet les permita conducir el vehículo en el que vienen a trabajar. Y seguro contra tercero. Y después que tengan ganas de aprender, de aprender qué es el cooperativismo y que se comprometan con la cooperativa. La idea es que entren como asociados, el mismo. Sí, la idea es que entren, van a estar un par de meses a prueba. A prueba no, en el aprendizaje, en realidad, de ver si les interesa o no. Y ahí ya los asociamos a la cooperativa. Bueno, contanos un poquito cómo ha sido todo este camino que han desarrollado. Se sabe su historia de allá hace 5 o 6 años atrás. ¿Cuántos son los integrantes actualmente? ¿Cómo vienen trabajando? Bueno, nosotros sí, ya hace 6 años que venimos trabajando, un par de años en formación y otros 4 años que ya venimos con matrícula. Y bueno, venimos con una cartera importante de gente que confía en nosotros y que nos llama cotidianamente. Así que siempre nos vemos en la necesidad de ir incorporando gente que se sume a la cooperativa. ¿Cuánto les cambió esto? ¿Ustedes estar integrando una cooperativa, asociarse a este tipo de situación? Y para nosotros, primero fue un cambio rotundo completamente, porque ninguno de los chicos que estamos hoy formando la cooperativa tenían experiencia en cooperativas antes de venir acá. Y bueno, esto de no trabajar bajo patrón nos da otro tipo de libertad, nos hace aprender muchas cosas y de poder compartir mucho más con el compañero. Ya somos todos amigos, somos, no sé si amigos, pero casi una familia cooperativa, ¿no? Que tratamos de tirar siempre para el mismo lado. Hoy pueden decir que, ¿pueden vivir de esto? ¿Se puede vivir de esto? Sí, de hecho nosotros ya hace varios años que venimos viviendo de esto y que mantenemos cada cual a su familia viviendo de esto.